¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo este maquillaje pero vean nada más que bonito quedó y obviamente estaré utilizando una marca que para mí es nueva y la verdad está súper padre y su nombre es de Yoshi Cosmetics y bueno vamos a estar realizando este maquillaje con sus productos, si se dan cuenta estoy utilizando una paleta que es de la misma marca y vamos a estar utilizando este color de transición que es como un rosita ya saben y vamos a estarlo difuminando, obviamente como preparé mi párpado muy claro vamos a bajar la intensidad con un polvo compacto, aquí para segundo tono de transición vamos a aplicarlo de mi cuenca un poquito hacia arriba porque vamos a marcar un semi cut crease, entonces vamos a aplicar este moradito ya saben difuminar y difuminar sin perder el primer tono, ahora sí chicas vamos a marcar el semi cut crease y con ayuda de un corrector pues vamos a marcarlo ya saben difuminar en el canto externo aquí chicas estaré utilizando tres colores que es un verde, un azul y un morado y vamos a usarlo como que difuminando que haga como ese efecto de transición entre los colores así que se vea muy bonito de claro a más oscuro en el canto externo y para difuminar estos colores chicas nada más vamos a hacer un movimiento de un lado a otro para tratar de combinar estos colores pero sin perderlos a la vez y así en automático da un degrade ahora chicas con ayuda de un desmaquillante y con ayuda de un cotonete vamos a limpiar porque vamos a dar un delineado, entonces vamos a limpiar esa zona en forma de delineado y vamos a estar utilizando un primer de glitter o pegamento de glitter y estaré utilizando un glitter azul la cámara no lo captó, no grabé esa parte, a lo mejor no se alcanza a apreciar bien pero obviamente este maquillaje queda súper padre utilizando un pegamento de glitter y un glitter suelto ahora chicas estaré utilizando para preparar mi rostro este ácido yanurónico que la verdad está súper 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 padre, te hidrata muy bien la piel y deja un acabado súper padre utilizando estos productos, también una cosa que me enamoró de esta marca es su base la verdad tiene muy bien la cobertura, tiene alta cobertura, no es grasosa y la verdad deja un acabado súper lisito la verdad me encantó, entonces estaré aplicándola con una esponja húmeda, ya saben a toquecitos y muy bien vamos a ir emparejando y bueno chicas lo único que les puedo decir es que les recomiendo infinitamente esta base la verdad me encantó, se sacaron un 10 en esta base y igual esta fusión entre el polvo translúcido que igual es de Yoshi Cosmetics, deja un acabado súper padre, lisito y muy bonito, la verdad me encantó y también chicas antes igual les quiero mencionar que igual esta marca maneja igual mascarillas o todo lo relacionado a cuidado de la piel y eso está súper padre porque bueno tienes maquillaje normal y también tienes cuidado del rostro y eso está súper padre, la neta y bueno chicas aquí como lo están viendo pues vamos a terminar con nuestros ojos estaré utilizando los dos primeros tonos que pusimos de transición, los vamos a poner abajo y vamos a utilizar esta máscara de pestañas porque sí, también maneja máscara de pestañas entonces vamos a estar aplicando tantita máscara de pestañas y ya para terminar también maneja labiales chicas entonces estaré utilizando este labial que es como rojo, rosa no sé, está súper bonito este labial y también huele delicioso huele a chocolate que la verdad igual me encanta nunca había olido, probado un labial así que que huele tan chido entonces vamos a estar aplicando este labial y ya para terminar obviamente también manejan paleta de rubor o sea manejan de todo y está muy bien y bueno vamos a estarnos chapeando nuestros pómulos y este maquillaje ya está terminado chicas espero que este maquillaje les haya gustado la verdad fue súper práctico y fácil y bueno nos vemos bye bye